Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí como juega el mejor Lucian Top 1 del servidor De la Season 3, si volvéis lo tenéis, 60% de win rate, 8400 de disputación de campeón En fin, el número 1 Y bueno, a su vez también a su derecha podéis ver al Top 1 Brown del servidor Los dos juntitos Así que se vienen cosas muy bacanas chicos Y pues bueno Nada más, vamos a ver como la ven la cara Ya sabéis que no soy muy fan No soy nada fan de aquellas personas que se llaman Naruto Aquellas personas que se llaman Itachi Uchiha Que se llaman Madara Que se llaman Obito Y que tienen esta clase de nombres Porque bueno, normalmente cuando sale gente con esta clase de nombres Solamente pueden pasar dos cosas Como digo siempre, son muy buenos o son muy malos Pero el caso de hoy es que tenemos al Top 1 Así que eu confío chicos Eu confío Y bueno, va a sacarse Va a sacarse el puto Crab, ¿no? Sin un problema, es más No sé qué hace Ashi Debería estar limpiando la leña Simplemente porque no va a llegar a sacar ese Crab Y bueno Pega ahí el ojo de visión Por si acaso están en la zona del río esperándoles Y por el juego tenemos por ahí por arriba también pelea Exactus, el Fate peleándose contra 3 a la vez No sé yo si va a poder hacer algo Ojalá el Cámara no fuera tan pendejo y nos cambiara un poco Pero bueno Termina cayendo la Evely A manos del Del Malphite Luego cae también el Bueno, el Twisted F de la mano de Diana Y ojito que puede caer Katarina Cae Katarina Puede caer Diana Que lo estamos viendo por el minimapa Y cae también Diana a manos de Camille Así que es un 4-2 al empezar la partida Y ya se pone el equipo azul Aproximadamente 2k de oro por delante Y pues bueno Nada más Espera que se va a tirar hacia delante Intenta buscarle la cabeza A la... Espera que le puede tirar la redención Ojo con el castigo de la redención Digo yo el castigo Coño el castigo Eh... Si le entra ahora Espera que se la puede hacer Va ahí directamente A por la Ashe Le puede reventar Pega ahí el castigo El castigo El castigo El castigo Termina cayendo El... El... Manos del Brown La Jinx Y bueno Termina cayendo luego ya La otra mano Del... Del compañero Del pelón Y ojito que puede caer La Katarina ¡Uh! Bro la que le acaba de hacer El Lucian Le acaba de hacer un juego De caderas Digno de Shakira Y... Pues bueno Ahí han dejado todo el equipo enemigo Debería de limpiar esto Ahí Pégale Pégale Limpiadita Y vete a... Y vete a base Joven Vete a base Bueno Nada más Bueno ya se ha pillado La River Scents Eh... Ítem que no estamos muy acostumbrados A verlo Últimamente Desde el nerf que le pegaron A este ítem No estamos acostumbrados Mucho a ver El River Scents Ojito acaba de caer Ya la Evelyn Así que Pues... Blanco ya en botella No tienes jungla Pues está clarísimo Lo que va a pasar Bueno espérate Cae la ultimate De la... De la Leona Pero vaya no puede tirar Ninguna hoja del Zey Se va a tirar con todo hacia delante Madre mía Vaya patada Le acaba de pegarla a Camille Le acaba de hacer Unas mechas californianas A la H Y... Bueno Ahora están buscando A la... A la Leona Le mete la hoja del Zey Al... Al Brown Pero termina salvándose Y bueno Tiene el castigo ahí por si acaso Aunque yo creo que no era necesario Y pues bueno Eh... Tienen que limpiar aquí Y bueno Tienen visión sobre ti Tienen visión sobre ti Tienen visión sobre ti Vamos a ver que pasa Se están pegando a putazos aquí Cosa que no le veo sentido Que se peguen putazos aquí No deberían de hacerlo Vamos a ver Bueno Se queda estuneado ahí Mete el Flash Se larga al Lucian Pero es que Hayan hecho un overstand De la hostia O sea Ha sacado kills Ha sacado ya prácticamente De todo No le veo sentido A que... A que haga el overstand En medio del río Es que no tiene sentido El equipo enemigo Se ha recuperado Vuelve Tú tienes menos vida No has comprado todavía Nuevos ítems A pesar de que haya sacado Otro por skills Y pues bueno No soy muy fan De este tipo de jugadas La verdad es que Creo que son un lastre Pero bueno Sacan por ahí el heraldo Ahí arriba en la top lane Y no deberían de tener Ningún problema Para a lo mejor Sacarse alguna kill Que tenemos ahí a la Evelyn Que se está pegando a putazos Contra la Camille Y... Se queda con la mitad de la vida Eso sí Termina muriendo la Diana Esa sí que no se va a salvar Y termina muriendo luego El mal fight Espérate Le va a limpiar el día de en medio Tiene el castigo Para poder limpiar antes Se va a llevar el goloso Por aquí en Lucian Creo que les da tiempo Incluso a volver a rotar Hacia abajo Debería darle tiempo Vaya Ahí están los últimos tiritos Consiguen tumbar La primera torre La tier 1 de en medio Que es la más importante Desde mi punto de vista A nivel estratégico Y bueno El equipo rojo Trata de hacer lo propio Con la tier 1 De aquí abajo de bot Pero es que claro Te van a pillar Con el carrito del helado Torre por torre Pero muy probablemente Te termina haciendo aquí La jugadiña No tienes wave Para poder Seguir hacia adelante Pero espérate Aparece la catarina Dios Se pone la cosa chunga Y puede sacar la kilatino No consigue Morir matando Dos a uno Cuatro asistencias Aunque parece ser que En top lane Han conseguido tumbar Esa tier 1 Así que son dos tier 1 Por uno O sea es dos por uno En torres Y pues nada Le pega ahí al ojo de visión No hay nada en el río Y así para adelante Eso sí La diana está En top Y alguien debería defender No sé Vale parece que se va a hacer La solar y char blade Sería lo lógico Se ha hecho ahí una Joder El aguijón Se ha hecho también La capa de crítico Así que muy probablemente Veamos una char blade Que con eso sí que va a pegar Bastante Además daño híbrido Vamos a ver que pasa Esa está muertísima Está muertísima La diana está muertísima Debería estar muertísima Le va a caer un putazo Pum Kill para el lucian Y no consigue tumbar la torre Así que Le sabe más beneficioso Al equipo azul Diría yo Se va a ir a base Creo que ya tiene suficiente oro Para la char blade O al menos debería de tenerlo Aunque yo Creo que tiempo le daba A limpiarse wave En efecto chicos Como decía Ya tiene la solar y char blade Así que ahora va a tener Más daño crítico E híbrido A su vez Las dos cosas No puede morir el brown Pero termina cayendo En manos del lucian Y además se lleva El shutdown lucian Así que Rico lino Que le va a venir Ese oro Extra Y llega el momento De pelear el drake Bueno La evergreen Se quiere meter con todo Pero Veremos ahora A ver que pasa Espérate Tiene el castigo Para intentar Alejar al resto Del equipo enemigo Dios no le da a nadie Tiene Espero que tenga flash chaval Como decía Esa jugada no la habría hecho nadie Sin tener flash Se va a meter con todo Carta amarilla La llega al árbitro Y Expulsada Así Expulsada del partido La manda a tomar por culo Espérate Pega un salto por detrás del muro Y consigue fulminar A la diana Y bueno Espérate Le va a caer el ultimato Un triple kill Para El twisted fade Y va a ser dragón ya Para el equipo azul La catarina No va a poder hacer nada Catarina 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 Pero donde vas Catarina Pero donde iba Pero que te pensabas Por dios Pero que estabas pensando Papá Y termina muriendo Kill para el mal fight Cuatro bajas Una muerte Ocho asistencias Y el Lucian Que bueno Está ahí pegando Está haciendo daño de gratis Pero no está sacando No está sacando Tantas kills Como le he visto A punto de sacar O sea No está sacando Tantas kills Como debería A priori Vamos a ver que pasa Ojito Hoja del cerit Entra con todo La leona Van a pelear Está directamente Yendo a por la Ashe Que debería de caer Según problemas Caen manos De la cabina Se va a echar hacia atrás Termina fulminando Por ahí A la leona La dejan totalmente Clavada en el suelo Y Usavenir Pelea por el heraldo Bueno si es que Nos está viniendo ya No creo que la Evelyn No sé que está haciendo Por favor Que alguien me explique Que está haciendo Evelyn Evelyn La que le acaba de pegar En Lucian La que le acaba de pegar Espérate Le acaba de meter En el ultimato Una leona Van a ir con toda La patada perfecta Por parte de la Camille Que madre mía Lo que Madre mía Lo que juega la Camille Madre mía Lo que juega la Camille Te quedas sin paladas O sea es que Le ha hecho la jugada perfecta Y sobre todo Lo que me gusta mucho De esta Camille Es que pega Las patadas perfectas Es que Real O sea es que Pega las patadas perfectas Es que no falla una patada No falla un combo De tercera Segunda Pero ni uno Y bueno Acaban de matar por aquí Al Al Twisted Fate Se va a acercar Ojo Ojo Que te pueden pillar Ojo Que te pueden pillar El buen carrito de helado Terminan fulminando A la Evelyn Que donde ibas Donde ibas Evelyn Donde me ibas con esa vida Tira el castigo Se Barra la línea de minions Al completo Le están viendo Deberían irse atrás Deberían irse atrás Deberían irse atrás Buenísima la ultimate Pero Te metiste Hasta el fondo de la cocina Le pueden matar Hay que tener mucho cuidado Lucia Lucia Termina matando Pero termina muriendo Al mismo tiempo Y además se llama una doble kill La Katarina Eh Bueno Ahí se ha pasado un poco De vergas Lucia Sinceramente O sea La Katarina Si va bien de oro La Katarina Si que está A un buen nivel En comparación con el resto De su equipo Y No debería haber hecho eso Porque la Katarina Si va Es la única que va fit Diría yo Del equipo rojo O sea Que al menos Tiene un marcador Un marcador considerable Quil Ese ojito Doble kill Para la Camille En el otro lado Del mapa Justamente En el otro lado Del mapa Y bueno La Katarina Tiene el castigo Se puede reventar A la Evelynn Tiene que pegar el salto Tiene que pegar el dash Si quiere llegar Parece que no lo va a conseguir Espérate que sí Que a lo mejor Lo consigue el Brown Vamos a ver si mete con todo El ultimatum Va a buscar la cabeza De la Ase Le cae ahí con todo Y también ha sido Doble kill Para la Camille Madre mía La Camille Colega Madre mía La Camille Lo que está jugando Eh Pues nada El equipo rojo Sigue rechazando Rendirse Aunque le sacaron Una cantidad de fall Brutal Ojo Espérate que el Brown Sigue persiguiendo A la Evelynn El Brown sigue persiguiendo A la Evelynn No me digas que la va a matar 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 No me lo creo Oh dios Le mató un Brown Ascudazos Dios Y nada El equipo rojo Eh bueno El equipo rojo Debe decir Se rinde No una polla Le ha pegado El heraldo Le ha pegado Al Nexo Dios Que manera más humillante De perder Y gana GG para el top Uno Lucian del servidor Junto con el Brown Y junto con el Con esa Camille Que ha sido la hostia Y el Malfoy también ha jugado Muy bien Pero la Camille La Camille Un nivel Como que Sin palabras O sea la Camille Es una Volada de cabeza Lo que ha hecho la Camille O sea es que se ha hecho La partida sola ¿No? Además jungla Que está nerfeada En jungla Así que nada más chicos Bueno la Camille Es la top 4 del servidor Ahora que me fijo No había dado cuenta antes La Camille es top 4 del servidor Normal Si como juega Madre mía Lo que juega Y como juega Papá Madre de Dios Y Pues nada más chicos Con esto terminaríamos El como juega El mejor Lucian del servidor El top 1 del servidor Y además Con el correspondiente Brown Top 1 del servidor Y todo lo que ello Conlleva Y bueno Top 4 del servidor Camille Es que no veas Que locura Así que bueno chicos Espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenerse abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram También tenéis Por debajo El cuadro rojo Para suscribiros La campana Y la actividad De YouTube O sabéis Si queréis que sacáis un vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!